Aprovecho este momento para invitarlos a que participen mandando trabajos y presenciando la presentación de estos trabajos en el primer Congreso Internacional de Educación Química en Línea, la enseñanza de la química y los retos de los objetivos del desarrollo sostenible que se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre, todo en línea, y la fecha límite para la recepción de trabajos es el 2 de octubre. Los invito a que participen porque va a haber muy importantes ponentes, va a estar Carlos Ríos, el doctor Vicente Talanquer, la doctora Neusa Martí, la maestra Rosa María Catalá, la doctora María Luisa Murga, la doctora Mariana Esquizel Zeta, la doctora Flor de María Reyes, la doctora Alejandra García Franco, la doctora Ana María Martínez Vázquez, la maestra Mariana Muñoz Galván, el doctor Rodrigo Castañeda y el doctor Raúl Huerta Laborí. Entonces, pues sean todos bienvenidos, estamos aquí reunidos para otra vez un seminario docente de, en esta ocasión, lo que les vamos a presentar es una charla que tiene que ver con las simulaciones y laboratorios virtuables para el aprendizaje de la química, y nuestros ponentes son el doctor Carlos Ríos Alonso y la maestra Natividad Rórez Aguilar. La intención de este seminario es apoyar a los docentes de la enseñanza experimental con técnicas y herramientas que faciliten su inmersión a los simuladores y laboratorios virtuales. Recuerden ustedes que estamos en redes sociales, pueden mirar y volver a mirar todas las veces que quieran este video desde el grupo de Facebook de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos, o bien también en el repositorio de YouTube que ya cuenta con todos los seminarios anteriores y este canal de YouTube es del Seminario de Investigación Educativa en Química. Pueden contactarnos también a través de Twitter con Sobre Enseñanza. Bien, entonces, sin más, les voy a hacer la presentación de nuestros ponentes. Y tenemos entonces al doctor Carlos Ríos, que es químico por la UNAM y tiene un doctorado por la Universidad de Londres, del University of London. Es profesor titular de la Facultad de Química de hace 45 años, 14 de los cuales ha sido medio tiempo ya que fungió como director de desarrollo tecnológico de protectores plásticos en el área de producción de aditivos y procesamiento de polímeros. Y en esta ocasión es muy importante esta parte de su experiencia porque es pionero en el uso de internet para la educación. Tiene páginas desde hace 24 años y en el último año ha tenido 1.900.000 visitas de todo el mundo, con más de 22.500 archivos disponibles en red. Aquí tengo algunos de ellos. Y sus principales líneas de investigación son el desarrollo tecnológico, la modelación molecular, el uso de cómputo para la docencia y la síntesis de compuestos orgánicos. Y también tenemos a la maestra Natividad Robles, que es licenciada en química por la Facultad de Química y tiene una maestría en el Tecnológico de Monterrey en Administración y Dirección de Empresas con otros estudios internacionales en la Universidad de Babson College en Boston, especializándose en innovación y emprendimiento. Es profesora de asignatura de Economía y Sociedad y tiene 18 años de experiencia docente en la Facultad de Química. Es fundadora del proyecto Enlace Emprendedor, que promueve la formación de emprendedores científicos. Y ella es especialista en modelos de negocio de la industria química con aplicaciones tecnológicas de la industria 4.0. Bien, entonces solo una indicación antes de comenzar y darle la palabra a nuestro primer ponente, y es que para la sesión de preguntas recuerden ustedes que las preguntas se hacen después de las ponencias, y es a través del chat de Zoom o en Facebook, y por favor pongan una Q antes de su pregunta para poder identificarla. Al final entonces estaremos colectando todas estas preguntas y dependiendo de cuál plataforma haya en donde se encuentre, si es en Zoom entonces la moderadora dará la palabra por turno o nosotros la moderadora expresará la pregunta a nuestros ponentes. Y por favor para hacer las preguntas el participante debe ser muy conciso. Y sin más, entonces yo le paso el... Sí, Aurora, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Quieres entonces empezar tú? Sí, si no tienen algún inconveniente, sí. Por favor, porque en lo que nos reconecta el doctor Rius, esto, pues empezamos contigo, por favor. Perfecto, entonces voy a compartir pantalla. Sí. Perfecto, ya me veo, ya me veo, yo también, ¿no? Me escucho y me veo, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Buenos días a todos, gracias por la presentación que hizo la doctora Aurora de nuestras trayectorias profesionales. La charla, pues la hemos preparado con la intención de compartir conocimiento. Yo quiero aclarar antes de iniciar la charla, mi especialización es en una materia sociohumanística. Sin embargo, el material que les traigo es desde la parte de experiencia de usuario a que nos hemos enfrentado todos los profesores. Todas estas semanas hemos compartido varios sentimientos que hemos compartido respecto a este cambio en la educación. Pero yo traigo algunos aprendizajes en cuanto al acompañamiento en el desarrollo de nuevas prácticas o de cómo estar viendo esta práctica de los laboratorios virtuales. Entonces, quiero aclarar eso. No soy experta en el momento de prácticas en el laboratorio, pero traigo algunas herramientas que creo que nos pueden servir a todos. No solamente a profesores de asignaturas de laboratorios, sino en general a todos. Entonces, quiero empezar compartiéndoles que la presentación va a quedar en un repositorio digital. Así como la van a compartir en estos foros que tenemos. Yo la voy a subir a estas ligas para que después ustedes se vayan tranquilos con toda la información. Y quiero empezar con algo que me hace sentir muy, muy orgullosa, que es estar viviendo este valor de la innovación. Sí, porque somos afortunados como comunidad en tiempos COVID. Creo que todos y cada uno de los que tenemos el regalo de ser docentes, estamos experimentando este valor que nos orienta a la acción, como lo define bien el cuadro de valores UNAM. Somos innovadores porque estamos haciendo esfuerzos para utilizar el conocimiento. Ya tenemos cierto conocimiento todos y cada uno de nosotros, pero estamos generando riqueza para la sociedad con todas las iniciativas que estamos planteando todos y cada uno de nosotros. Entonces, quiero empezar con esta reflexión de no sentirnos incómodos por todos los intentos que hemos hecho. Hemos experimentado con los propios alumnos en muchas cosas, pero debemos ser orgullosos de ser innovadores, de estar viviendo los valores que nos caracterizan como comunidad UNAM. Y es con eso con lo que quiero empezar, ¿sí? Hacernos sentir cómodos y confiados de que estamos haciendo lo correcto. Estamos viviendo nuestros valores para llevar a cabo la educación de una gran sociedad, que es la sociedad de científicos que está en nuestras manos, ¿sí? Entonces, el escenario alrededor de la docencia cambió para todos. Ya lo publican revistas como Nature u otros foros dedicados al aprendizaje de las ciencias. Las universidades no vamos a volver a ser las mismas y todos hemos tenido que hacer homeschooling. Entonces, hemos tenido que poner el aula en nuestras casas a nuestras familias como mismos docentes. Entonces, eso debemos estar conscientes. Los esfuerzos que estamos haciendo todos los está haciendo México, Colombia, Irlanda, Estados Unidos, África. Todos estamos haciendo los mismos esfuerzos. Entonces, estamos viviendo una revolución que nos lleva a estar adquiriendo nuevo conocimiento, a volver a ser innovadores, ¿sí? ¿Cuáles fueron las emociones frente a las cuales nos vimos todos los docentes? Bueno, antes de marzo 2020, pues, todos los que tenían asignaturas de laboratorio tenían instalaciones especializadas, ¿sí? Después de 2020, el escenario cambió a un universo múltiple de plataformas digitales desconocidas para la mayoría de nosotros. Pasamos de instructores especializados a conocimiento a través de tutoriales, a conocimiento a través de la experiencia de otros. Pasamos del aprendizaje presencial al aprendizaje a distancia. Y antes teníamos esa comodidad frente al grupo de solamente manejar un único registro de lenguaje. Con todas las plataformas digitales, ahora no solamente estamos expuestos al registro técnico, sino también a un registro de plataformas en otro idioma que no es el español. Entonces, creo que todos los que han experimentado esto, les va a ser muy familiar esta comparación, porque es lo que hemos sentido y sin duda así es, ¿sí? Entonces, la charla va enfocada a mostrarles algunos pequeños tips sobre los cuales pueden trabajar frente a todos estos retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos de estos docentes? Si se fijan ustedes en el slide, si están viendo el slide, en la parte derecha les puse todas las búsquedas relacionadas en Google que tienen que ver con laboratorios virtuales. La mayoría de ellas superan los millones de búsquedas. Entonces, sentirse incómodos frente a un universo de búsqueda, pues eso ya nos causa la primera frustración de dónde busco y por dónde empiezo. Pero hay algunos trucos sencillos que creo que podemos empezar a hacer para tomar calma en esta contingencia, en esta crisis, en esta nueva evolución de la educación. Y el primero es que todos vamos a tener el reto de desarrollar nuevas habilidades digitales. Aún los que ya teníamos experiencia manejando lo digital, pues hemos tenido que aprender de otros, hemos tenido que aprender nuevas conexiones, hemos tenido la ventaja de tener nuevos repositorios. Entonces, ahí ese es un reto por el cual estamos pasando todo, ¿sí? El segundo reto es que me ha pasado en las últimas semanas, estoy trabajando con mi maestra de la preparatoria, con lo cual me hace sentir muy orgullosa de haber regresado ahora a ayudarle a mis maestros del pasado, ¿sí? Y ahora estamos teniendo esta incompatibilidad de ya encontramos el simulador y ahora ¿qué hacemos, no? Porque no es compatible a veces en sistema Mac o a veces no es compatible en sistema Windows o a veces ya nuestras propias computadoras son muy viejitas. Entonces, ya lo encontraste y ahora que lo encuentras, la parte técnica resulta un conflicto porque no puedes hacer uso del simulador, ¿sí? Las barreras del lenguaje, como lo dije, no solamente es la barrera del lenguaje español-inglés, sino incluso el lenguaje técnico. No estábamos acostumbrados a manejar estos tecnicismos digitales. Y sin duda el dominio de la plataforma es lo que más nos causa frustración porque no eran herramientas que manejáramos cada semana como teníamos programadas nuestras sesiones en clase con los chicos. Entonces, eso nos está pasando a todos, pero aquí viene la parte donde empezamos a respirar y donde empezamos a tener estas técnicas de apoyo. Yo lo que he podido aprender ahora de nueva cuenta con mi maestra de la prepa es no olvidemos los básicos. O sea, lo primero que tienen que hacer y que tenemos que hacer como maestros es volvamos a nuestro plan de estudios, volvamos a nuestra planilla donde dice claramente cuáles son los objetivos que perseguimos en cada materia, ¿sí? Si nosotros nos enfocamos en el objetivo, va a ser más fácil encontrar la herramienta. Si nos enfocamos en mapear qué quiero transmitirle al estudiante a través de esa aplicación, a través de esa experiencia, pues entonces también me va a ser más fácil saber si utilizo un simulador o si realmente tengo que utilizar otra herramienta. Y dentro de las técnicas de apoyo que voy a mostrar más adelante en todo si cada uno de los ejemplos que traigo es, se pueden utilizar tutoriales. La verdad es que hoy la red tiene una gran cantidad de conocimiento abierto. Es un open source, ¿sí? A mucho conocimiento que otros como nosotros están compartiendo con todas las comunidades. Entonces, es una época de enorme riqueza. Google me encanta. Lo que realmente no encuentres en Google va a ser muy difícil que no exista. Pero la idea es que nos atrevamos a buscar, a buscar tutoriales, videos de YouTube, apoyarnos en otros colegas, que mucho es la intención de estos foros, hacer comunidad y preguntarle a los que son expertos, ¿sí? Incluso hay hasta estudiantes que son expertos en esta época en cosas que nosotros no lo éramos. Y también meternos a foros de discusión, igual como este foro, donde podamos compartir experiencias de otros, ¿sí? Enriquecernos de la experiencia de otros es lo que nos va a ayudar a enfrentar todos estos retos que todos, repito, estamos viviendo. Ahora, ¿qué pasa si mi materia no se adapta a ningún simulador? Bueno, aquí yo les traje una imagen, ¿sí? De un laboratorio virtual que está de acceso gratuito en los repositorios de la UNAM. Y me encanta esta imagen porque, pues lo primero, como les dije en el slide anterior, es mantenga la calma, ¿sí? No olvidar los básicos. Creo que cuando hablamos de técnicas de laboratorio, en algo que sí debemos de seguir haciendo énfasis y en una carrera científica es seguir insistiendo en el aprendizaje de las medidas de seguridad. Creo que los recientes hechos de las explosiones que ocurrieron esta semana nos llevan a seguir haciendo énfasis en la comunidad científica de que el químico tiene una responsabilidad profesional ante la sociedad. Tiene que buscar en todo lo que hace siempre mantener seguridad para él, para sus instalaciones y para su comunidad. Entonces, este resumen que muestra esta página de Bienvenidos al Laboratorio Virtual justamente hace esos pasos. Enfócate en la seguridad, no dejes de plantear tu hipótesis, ten un material de trabajo, prepara el experimento, obtén el experimento, verifica los resultados y haz conclusiones. O sea, creo que si no olvidamos las partes básicas que implican hacer una práctica de laboratorio, porque para eso son los laboratorios, para equivocarnos, para jugar, para observar algún fenómeno. Entonces, creo que eso nos puede guiar hacia la parte que queremos guiar en el conocimiento al estudiante, ¿sí? Recuerden, ¿cuál es el objetivo principal de la enseñanza experimental? Y siempre, siempre hay que mapear que lo que estamos enseñando tiene una parte de coherencia y de sincronía con la realidad. Esta es una buena época para decir, lo que estoy enseñando realmente está conectando con lo que estamos viendo en la economía y en la sociedad. Y sin duda, nunca se olviden de innovar. Aquí, un truco u otro regalo que también podemos hacer para los estudiantes es, hagan regalos digitales para los estudiantes, ¿sí? O sea, sé que ahora que pasamos muchas horas preparando las clases, o sea, nosotros mismos tenemos una charla de 15 minutos que a mí en lo personal me tardé más de seis horas preparando esta presentación por toda la información que hay que buscar. Creo que también tenemos que hacer parte de ese conocimiento un regalo para los estudiantes, ¿sí? En esta parte los invito a que hagan regalos digitales para los estudiantes. Si no encuentras la práctica, hazles un regalo de alguna página que a ellos les sirva, no solo para tu materia, sino para otras materias, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les traigo un regalo de dónde pueden consultar fórmulas y espectros, dónde pueden consultar hojas de seguridad, dónde pueden consultar un diccionario químico o algunas rutas metabólicas. Repito, es una época donde el open source, la información está abierta a todos y creo que podemos empezar a avanzar en estos pasos, en esta nueva innovación de la educación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si eso tampoco me funciona para que se adapte a algún simulador? Ya hemos tenido otras ponencias donde algunos maestros y maestras han compartido simuladores, pero ¿qué pasa si ninguna de esas opciones se adapta a mi materia? Y ahí quiero compartirles que incluso, casi recién empezó la pandemia, nosotros contactamos a un proveedor de un simulador de paga y cuando hicimos esta sesión de experiencia de usuario, la mandamos a alrededor de 200 profesores y no todos, no todos podían usar la plataforma porque a lo mejor ni siquiera se adaptaba a su materia. Entonces, va a pasar muchas veces que van a encontrar una serie de recetas a seguir, una serie de sitios a compartir, pero ninguno se va a adaptar a su materia. Entonces, ¿qué podemos hacer si nada de eso se adapta al conocimiento que yo tengo que transmitir? Pues lo primero es, busca videos en YouTube, Facebook, Instagram, busca una serie de elementos visuales que te ayuden a explicar el concepto, si es que tienes que explicar algo, que sea una demostración, algo que le cause al alumno una admiración y una comprobación del concepto teórico al concepto experimental, ¿sí? Descarguen los videos. Aquí les traje algunas herramientas de cómo pueden descargar videos. Hoy se pueden descargar los videos de las plataformas para que no tengan el problema de que no tengan una conexión a red. Yo siempre les recomiendo, si lo encuentras, bájalo, porque a veces te puede caer la red, pues está en la clase y no lo puedes compartir. Entonces, si ya lo encontraste, descárgalo. Es muy fácil descargar los videos. Ustedes pueden buscar cómo descargar un video de Facebook, cómo descargar un video de YouTube o Vimeo, ¿sí? Y también, si ya lo tienes, compártelo. Si está muy pesado, tienes herramientas como WeTransfer para compartirlo. O también, si no tienes forma de descargarlo o no tienes forma de guardarlo, existen otras herramientas como que tú puedas grabar la pantalla de algún webinar o de alguna otra, de algún otro video, alguna otra página que estés viendo y puedes capturar el video. Esta herramienta no te permite a veces descargar todo el audio, pero sí la imagen, sí el video como está transcurriendo. Entonces, yo la utilicé incluso para otra conferencia donde no me permitía descargar el video, pero con esa herramienta grabé el punto exacto donde yo quería tomar la imagen de lo que estaba ocurriendo que complementaba con el concepto que quería explicar. ¿Sí? Y también utilizan las tijeritas, la herramienta de cortar que está en sus escritorios, también les permite como tal pues tomar imágenes de algo o de algún sitio donde estén aprendiendo algo. La imagen que se está reproduciendo al fondo, voy a regresarme un poco para explicarles. Si no se adapta tu materia a ningún simulador, esta parte me encanta porque esto es una presentación de PowerPoint. ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron? En esta práctica, pues fíjense, no olvidaron los básicos, ¿sí? Definieron los objetivos, ¿sí? Definieron qué era lo que querían, voy a irlo avanzando. El profesor da una pequeña explicación de esta imagen. También atrévanse a grabar su voz ya que tienen las presentaciones. Algunos maestros lo han hecho, algunos maestros han compartido ya en este foro que lo han hecho así, pero aquí viene la parte interesante. Si se fijan, aquí viene, ¿sí? Incrustado un video. Que esos videos, ustedes una vez que los descargan, los pueden agregar a su presentación. Les voy a enseñar justamente en esta parte el truco. Una vez que ya los agregan, ustedes pueden ser capaces de cortar o no la parte que les funcione del video, ¿sí? Es decir, ustedes son capaces de poder manipular los videos en una presentación de PowerPoint de manera tal que si no encuentras la práctica, pues atrévete a hacerla. Toma las imágenes que te funcionen, ¿sí? Y haz tú un propio protocolo de laboratorio. Todo se vale. Todo se vale en esta época. Por eso empecé con el valor de la innovación. ¿Tienes conocimiento? Úsalo. Úsalo y atrévete a crear nuevas herramientas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el simulador es de paga? Ya les conté un poco por la experiencia que pasamos nosotros analizando. La plataforma que analizamos en Facultad de Química fue Labster y llegamos a la conclusión de que realmente no era tan necesaria una inversión a nivel facultad, ¿sí? Entonces, eso sí quiero compartírselos porque en esta época hay mucha oferta en el mercado, hay muchos que ofrecen soluciones en el mercado, pero hay que tener la calma cuando evalúas la herramienta de paga, ¿sí? No lo elimines, quédate con el concepto, pero pregunta a otros si ya la han usado, ¿sí? Revisa si hay tutoriales gratis, revisa si hay algunos demos, contacta al proveedor, o sea, no nos vayamos de inmediato con la opción de paga. Y quiero tomar una pausa aquí a mis palabras y ponerles un video y analizar justamente lo que hacen las herramientas de paga. Voy a transmitirles el video, me dicen si lo escuchan, por favor. Los Cloud Labs son productos desarrollados para el aprendizaje de fenómenos físicos, químicos y naturales compuestos por contenidos multimedia, simuladores en tres dimensiones, dos dimensiones, plantas virtuales y laboratorios reales de acceso online como elemento opcional. Hemos sido capacitados con grupos de docentes en el área de ciencias básicas y en ese proceso observamos que nuestros jóvenes despiertan el interés en el material y dijimos, no, vamos al experimento. ¿Sí escuchan el video? Aurora, ¿me confirmas? ¿O alguien? Sí se escuchan, sí se escuchan a ti. Entonces, aquí quiero hacer la primera pausa, maestros. Si se fijan, cuando ustedes encuentran la herramienta de paga, todo es hermoso, ¿no? Les dice, ah, lo estamos desarrollando para cumplir todas las materias, los videos son bonitos, sí, la gente se ve bonita. Entonces, aquí la primera señal que yo les doy a ustedes es, observen, observen lo que la publicidad nos está vendiendo. Si se fijan aquí, la maestra dice, fuimos capacitados. Definitivamente, nosotros no tuvimos tiempo de ser capacitados y de ser homologados, sí, en el concepto de utilización de todas las herramientas. no nos tocó así, pero sean cuidadosos con lo que vende la herramienta. Ahí hago la pausa de que ella dice, fuimos capacitados. Ahora, vamos a seguir viendo el video y voy a hacer la pausa en el siguiente punto de análisis. material y dijimos, no, vamos al experimento. Ellos están en ese mundo de la tecnología y fue un éxito con el grupo que yo trabajé. Se te hace más fácil y uno para armar todo el equipo tiene que saber qué ubicar y qué no ubicar. En el caso de química, nosotros debemos saber el material usar y así poder conectar con los otros y va aprendiendo uno con nosotros. Los alumnos lo utilizan con facilidad. Hoy en día, son expertos en la utilización de las tablets. Entonces, es más rápido y el aprendizaje es más significativo. Ahí voy a hacer la siguiente pausa. O sea, sigue siendo un instrumento de venta el tutorial de laboratorio porque dice que los estudiantes son expertos. Nosotros hemos vivido ya de cerca que nuestra comunidad no tiene, no tienen los recursos digitales. No toda la comunidad tiene recursos digitales para tener computadora o para tener tablets. Entonces, ahí, el primer mensaje que también me está lanzando la plataforma es necesitas un dispositivo digital para que el estudiante pueda aprender y muchas veces ni nosotros mismos los tenemos, ¿sí? Entonces, cuando analicen publicidad de simuladores o cuando quieran analizar un simulador, revisen qué publicidad hay alrededor porque a lo mejor me va a dar la herramienta de decir, una, se necesita una capacitación especializada, dos, necesitas herramientas también especializadas. Vamos a concluir con el video y vamos a cerrar con la conclusión de este video. Sí, esta herramienta me parece muy útil para aprender más fácilmente sobre la química, la física y me es muy fácil de usar cómo estar usando un juego por lo que le puede hacer divertido. Facilita mucho el aprendizaje ya que ellos pueden manipular en forma virtual todos los materiales del laboratorio y así también ir aprendiendo y evitar accidentes posibles que puedan ocurrir dentro del experimento en laboratorio. Hoy en día las herramientas que se necesitan para hacer un ejercicio en un laboratorio de química es bastante costoso y con este nuevo sistema a nosotros nos facilita mucho más, incluso se puede desarrollar un ejercicio de química o de biología y se puede desarrollar en la tablet. Clowlabs permite relacionar mediante la comprensión de conceptos por parte de los estudiantes, favoreciendo el análisis de fenómenos cotidianos y la solución de problemas del entorno del estudiante. Clowlabs es genial. Clowlabs Ahí termina la parte publicitaria del simulador, donde dice todo es genial, los estudiantes se ven muy disciplinados, los maestros también muy bien capacitados. Yo diría, no desechemos la publicidad, veamos cómo podemos reutilizar la publicidad que nos están mandando. Un tip también que les doy es si encuentran la plataforma y si encuentran a los desarrolladores, invítenlos. A lo mejor y me conviene más hacer una conexión incluso por LinkedIn, Facebook, YouTube, Google, Gmail, y quizá yo no invierto en el simulador, pero lo invito a que dé un ejemplo en mi clase. O sea, no nos vayamos directamente a invertir en las herramientas. Pensemos de qué manera podemos hacer que nos compartan las herramientas y que nos demuestren el experimento que están trabajando. Entonces, por eso es que no desecho al 100% los simuladores de paga. Sí tienen información valiosa que podemos aprovechar en otra metodología para compartirla con nuestra comunidad. Ahora, ¿qué pasa si no encuentro el experimento del protocolo? También nos ha llegado a pasar, ¿no? De que, ¿y cómo le hago para hacer esta práctica donde me piden demostrar alguna aplicación de metales o alguna aplicación de sustentabilidad? Pues, lo que pueden hacer también es buscar videos de la aplicación en la economía actual. Este video que se está transmitiendo de fondo me gusta porque una cosa es lo que aprendemos en la universidad en nuestros laboratorios, ¿sí? Que son a nivel licenciatura, pero cuando ya entras a la industria, pues resulta que los reactores no son iguales que el laboratorio de reactores, resulta que el material volumétrico no es igual, el material de seguridad tampoco es igual. Entonces, también se vale que busques cosas que están pasando en la economía actual, instalaciones reales y si no puedes hacer la práctica que al menos se haga un análisis de qué observa el estudiante ya en un entorno real. ¿Cómo cambia su bata contra el equipo de seguridad que usa el participante del video? ¿Sí? ¿Cómo se ven las tuberías reales? ¿Cómo se ven las instalaciones reales? ¿Qué tipo de codificación se ve en el ambiente? O sea, esa también es una práctica de laboratorio. Enseñar a los estudiantes a observar qué tipo de proveedores hay alrededor, cómo está configurado el espacio, eso también complementa el ejercicio de una práctica de laboratorio virtual. No todo tiene que ser a través de un simulador, tenemos que usar diferentes herramientas que complementen el objetivo de la práctica experimental. Otra parte es ¿cómo incremento mis posibilidades de búsqueda? Bueno, hoy no solamente las instituciones educativas sino también los proveedores, ¿sí? La industria está trabajando en estas herramientas digitales. La imagen que les muestro es un laboratorio digital que está creando Ingredient. Ingredient es un proveedor de materias primas. Muchos QFBs, QAs, ingenieros pues trabajan en este tipo de empresas. De hecho, Ingredient también a veces ha llegado a ir a Facultad de Química como invitado de bolsa de trabajo. Entonces, busquen videos también de proveedores que estén alrededor del sector, que estén alrededor del concepto de la práctica. Busquen a los expertos, acerquémonos a bolsa de trabajo, preguntemos si hay algún experto que pueda hablar de la práctica de laboratorios y que pueda hablar ya de una aplicación real del concepto que yo uso con mis vasos de precipitado a un ambiente ya más real, ¿sí? Con productos reales. Es decir, incrementemos las posibilidades de búsqueda, no solamente nos quedamos con los protocolos, veamos cómo hacemos comunidad, cómo hacemos un incremento de nuestros contactos y cómo favorecemos también esas conexiones entre la industria y la docencia en temas de tecnología, ¿sí? Otra herramienta que seguramente el maestro Carlos les va a explicar porque es mucho más experto que una servidora en temas de realidad virtual es cómo utilizamos también esta nueva herramienta que está al alcance de nuestras manos, ¿sí? Cómo uso experiencias de realidad virtual en el concepto teórico, ¿sí? Es muy fácil, la verdad es que sí, sí resulta muy fácil, lo único que tienen que hacer es descargar algunas de estas aplicaciones en sus celulares, depende de la versión que sea, si sea Android o iOS, ustedes pueden descargar el YouTube, un lector de códigos QR y una cámara que les permita tener este giroscopio. Hay algunos celulares que no tienen giroscopio, si no tienen giroscopio no van a poder hacer la experiencia pero la mayoría de los celulares ya tiene como tal giroscopio y aquí el truco es, ustedes en YouTube tienen un sinfín de videos que los pueden ver en 360 o en realidad virtual, ¿sí? Entonces lo único que tienen que hacer es buscar el concepto que quieren encontrar con las palabras 360 o VR, ¿sí? Y para pues los que ya somos más avanzados, algunos de nosotros tenemos visores de realidad virtual, ¿sí? Que lo único que hacen es que te ayudan a poner el celular dentro del visor para que veas eso en una experiencia de realidad virtual, pero si no tienes el visor, si no tienes un visor como tal, pues también puedes buscar o puedes incitar a los estudiantes a que hagan su propio visor de realidad virtual con cartón, hay muchos videos que les permite hacer el video de realidad virtual con cartón y esto es lo que vas a poder ver en una experiencia de realidad virtual. El video de YouTube cuando está en 360 tiene este circulito y estas flechitas que te permiten ver que el video lo puedes girar, ¿sí? En 360 y si te metes el visor, ¿sí? Si pones el celular en el visor, si lo ves a través del visor, lo que vas a ver es cómo te puedes mover, ¿sí? A través de esa experiencia. Créanme que nosotros en Economía y Sociedad llevamos ya casi tres años haciendo proyectos con realidad virtual, de hecho, lo hemos implementado también en otras materias como Comunicación Científica y Economía y Sociedad y la verdad es que es una experiencia padrísima para los muchachos porque complementa, si no pueden ir a visitas industriales, pues llévenlos a la parte de busca un video de realidad virtual que te haga ver cómo es el entorno donde quieres trabajar o busca un concepto que te ayude a meterte al mundo. Esto ya lo hacemos en Facultad de Química, de hecho, poco antes de la pandemia hicimos la primera activación digital en el auditorio, llevamos visores de realidad virtual al auditorio, hicimos a los muchachos ver la molécula del agua y es una experiencia que les cambia el concepto del aprendizaje. Entonces, también se vale que ahora usen la realidad virtual como parte de sus protocolos o de su material previo para la práctica y el concepto que quieren aprender, ¿sí? qué otros recursos puede utilizar adicional todos estos que hemos mostrado, ¿sí? Se vale también tener un poco de humor, ¿sí? con los chicos. Hoy, los memes están siendo parte de las herramientas que debemos implementar con ellos, ¿sí? Un meme del momento pues facilita la empatía con el estudiante. Hay que hacer, repito, reforzamiento sobre la seguridad. Yo trabajo actualmente en la industria y siempre he estado muy orgullosa de haber aprendido que la seguridad es primero y toda la industria se mueve en eso, ¿sí? Y los químicos debemos de tener eso siempre muy claro. No solamente trabajas para hacer productos para la sociedad, trabajas para cuidar de la sociedad. Entonces, hay que hacer que los estudiantes entiendan los conceptos de seguridad con diversión pero también con responsabilidad, ¿sí? Hay que pedirles tareas que involucren la búsqueda de una aplicación real, ¿sí? Con la economía actual. Hoy, hoy sabemos que hay una nueva revolución industrial que es la industria 4.0 que involucra tecnologías como impresión 3D, realidad virtual, big data, internet de las cosas. O sea, llevémoslos a ver noticias de cómo estas tecnologías ya se están utilizando en la industria química, ¿sí? Aquí les puse una liga del Politécnico. El Politécnico ya tiene una sección en sus páginas que se llama Aula 4.0. Llevémoslos a ver también qué están haciendo otros estudiantes. ¿Me escuchan? Para visualizar la aplicación económica del concepto que se quiere explicar. Sí, sí se escucha. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí se escucha. Es que, es que como que pensé que me había cortado. Listo. Y, y bueno, y otra, otra cosa también que me gustaría compartirles es también involucrenlos, ¿sí? Buscando información de los proveedores que utilizan ya esas prácticas. O sea, yo, yo cuando recién salí de, de la universidad, uno de mis primeros trabajos fue en Pfizer, ¿no? Y el equipo de seguridad era totalmente distinto al que usaba en Facultad de Química. De hecho, en Facultad de Química era un orgullo traer tu bata sucia, con hoyos, este, andar ahí todo despeinado y la industria es otra cosa, ¿no? O sea, me tocó la primera experiencia donde no podía maquillarme, donde tenía que usar zapatos de seguridad, la bata siempre tenía que estar perfectamente limpia. O sea, hay que hacerlos partícipe de la cultura real que viven las empresas y por qué están aprendiendo el concepto de laboratorio, por qué están haciendo esa parte de experiencia profesional en un laboratorio, ¿sí? Otra parte es que también pueden utilizar otras herramientas que hay en línea, ¿sí? Hay muchas tablas periódicas interactivas, esta del Museo de Chicago me encanta, ¿sí? Porque al final del día, este, al final del día ustedes pueden hacer una simulación de los experimentos, ¿sí? O sea, pueden llevarlos a ver el concepto y pueden llevarlos a ver cómo se puede utilizar esa tabla, esa tabla dinámica, o sea, esa tabla periódica, perdón, este, tienen que llevarlos a otros sitios que complementen su aprendizaje, ¿sí? Y al final, pues, ¿cuáles son los retos de estos estudiantes? O sea, no solamente, no solamente el docente está viviendo algunos retos, sino que también el estudiante está viviendo ciertos conflictos, se está enfrentando a nuevos cambios. Ellos, al igual que los docentes, tienen limitaciones en los recursos digitales, ¿sí? Les faltan sus amigos para aprender, el laboratorio es una comunidad donde se hace tribu, donde se hace aprendizaje, ellos están pasando lo mismo, pero ellos están buscando también lo mismo, ¿sí? Están revisando cómo preguntarle al experto, están más metidos en redes, pero también hagan partícipes al estudiante en este conocimiento, ¿sí? Si ellos son expertos en la herramienta, déjenlos que él muestre la herramienta, pero el profesor siempre debe ser la guía para orientarlos en este conocimiento. Para terminar, lo que quiero decirles es que los niños del futuro van a aprender química, ¿sí? Y con herramientas digitales, o sea, ellos van a estar trabajando con nuevos juguetes que estén involucrados con dispositivos digitales, los juguetes de química cada vez van a ser más digitales, así es como muchos de nosotros soñamos con ser químicos, con productos que nos emocionaban con experimentos, entonces la tecnología llegó para quedarse, ¿sí? Y pues no olviden los básicos, ¿sí? O sea, los retos que tienen los profesores es no olvidar los básicos, planear este tipo de sesiones requiere mucho tiempo, transmitir mucho conocimiento en poco tiempo también es un reto, ¿sí? Solo empleen las herramientas que puedan dominar y deben ser resilientes, la educación a distancia no va a ser para siempre, pero podemos aprovechar esta época para reinventarnos en nuestros materiales de enseñanza, aprendemos a colaborar con otros, ¿sí? Aunque no sean de nuestra misma edad y atrevámonos, atrevámonos a arriesgarnos y a compartir, ¿sí? El resultado de una transformación digital siempre va a ser primero la transformación humana, o sea, todos los libros que hay alrededor de transformaciones digitales, el primer enfoque que hacen es en el humano, no nos vamos a robotizar en corto tiempo, seguimos trabajando en cómo hacer que los humanos trabajemos con las herramientas digitales y bueno, esto que antes era ficción, hoy es una realidad porque la química va a ser una carrera de química digital, esa es la carrera del futuro, tenemos que seguir utilizando lo digital a partir de ahora, ¿sí? Entonces, esas son las herramientas que yo traigo para ustedes y bueno, pues para mí fue un gusto compartirles un poco de lo que yo observo en la aplicación de laboratorios virtuales, ¿sí? Muchas gracias, Nati. Esto, ahora, ahora sí tenemos al doctor Ríos y le quiero preguntar, ¿ya tiene lista la manera de compartir la pantalla? Espero que sí. Adelante. ¿Le hago clic aquí compartir pantalla? Sí. Sí. Correcto. ¿Sí ya están viendo mi pantalla? No, todavía no. Aparte de compartir pantalla, hay que apretar el archivo que quieres compartir y luego abajo decirle que lo compartas. Ok. Ya la... Ahora sí ya la estamos viendo, doctor. Ya, gracias. Lo logramos, gracias. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito acerca de cierto tipo de simulaciones y herramientas digitales para el aprendizaje de la química. Para esto, nosotros necesitamos una serie de objetivos. Primero es analizar las limitaciones institucionales analizar las limitaciones que tienen los profesores, analizar las limitaciones que tienen los estudiantes y analizar las limitaciones tecnológicas. Ahorita, el problema que tuve que no pude entrar al principio fue de que tengo dos conexiones de internet por dos sistemas diferentes y uno de ellos, aunque daba muy buena señal, estaba fallando la conexión de internet. Entonces, logré cambiarme al segundo sistema y está funcionando ahorita, ¿sí? Entonces, esto va a ser algo recurrente que va a estar sucediendo no solamente a los profesores, sino también a los estudiantes. En el caso de las instituciones, tienen que lograr una transmisión de conocimiento adecuado. Es un reto muy grande que se tiene, ya que tradicionalmente hemos aprendido a dar una forma de enseñanza y de pronto no pierde totalmente el panorama. Tenemos que, tienen que desarrollarse las herramientas en los cuatro frentes para realizar la labor docente. ¿Qué requisitos se requieren? Se necesita mejorar la infraestructura. Afortunadamente en la facultad ya se había hecho un trabajo bastante bueno durante los últimos años de acuerdo a los años que teníamos que jalar cables para poder dotar de red a una computadora. Había unas 30 computadoras en todas las facultades conectadas y en la actualidad se tiene una infraestructura muy eficiente y se tiene el sistema de red de Riu. Esto, establecer este sistema para dotar a los docentes y a los estudiantes va a requerir de muchos recursos. Aunque algunos programas son gratuitos hay muchos otros que tienen un costo y a veces no es un costo barato. Lo importante es que logremos la satisfacción de los estudiantes. El problema que nos vamos a presentar es muy complejo. Por un lado están los estudiantes que desde la creación de la universidad han tenido el sistema presencial. Existen varios sistemas de clase a distancia a diferentes niveles. Uno de los ejemplos que me acuerdo muy bien es en los años 70 un primer experimento fue hecho en Inglaterra con la Open University. Este experimento involucró a una gran cantidad de personas y una gran cantidad de recursos y sigue la actualidad de los sistemas. Entonces se imparten carreras completas a través de sistemas de Open University y han generado una gran cantidad de material y alguna parte de este material se puede disponer libremente. El cambio a sistemas semipresencial va a ser difícil por la fortificación que se requiere de recursos y humanos. En el caso de la red de la UNAM mencioné y ya me ha mejorado mucho pero el problema es que hay una gran cantidad de alumnos que viven lejos de la UNAM. Esto hace que tengamos nosotros una capacidad semipresencial en la cual algunos días van a venir otros días no van a venir para tener semillas en los salones va a ser incosteable el transportarse o el ir a una sola clase en la universidad. Entonces va a haber que pensar bien cómo se va a implementar este sistema. El dar clases síncronas o asíncronas mi experiencia es que las clases síncronas se complican mucho por la accesibilidad de los medios por los estudiantes. muchas veces les es imposible conectarse en un momento dado. En este caso los simuladores pueden ser de gran ayuda para que los alumnos entiendan lo que se está hablando en la química. Una propuesta concreta es que utilicemos Moodle como columna vertebral del curso. ¿Por qué les recomiendo esto? Podemos hacer muchas cosas con el sistema. Dejar actividades a los alumnos. se puede automatizar muy fácilmente para que la carga docente no se incremente. En varios de los seminarios que hemos escuchado muchos maestros decían es que yo empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 7 de la noche calificando y revisando todos los trabajos de los alumnos. Si utilizan una herramienta de ese tipo van a poder ustedes hacer que funcione de una forma más eficiente el sistema. ¿Por qué? Porque me permite el poder hacer actividades muy completas. Se puede poner material adicional como presentaciones, videos, artículos originales, etc. Se puede tener una comunicación con los alumnos en un entorno controlado. se pueden hacer exámenes, controlarlos de varias formas, establecer un tiempo determinado para que esté abierto el examen, poner un tiempo para poderlo efectuar y la gran ventaja es que el examen se autocalifica. Los exámenes pueden ser de preparación donde les da la opción de volver a contestar hasta que tenga la respuesta correcta. Les puedes poner retroalimentación y puedes poner lo que tienen que repetir hasta tener una calificación mínima. Esto les hace que repasen varias veces un tema en particular. ¿Qué simuladores podemos nosotros utilizar? En este caso vamos a tener una serie de herramientas para diferentes plataformas. Afortunadamente existen herramientas para plataformas de los celulares para Android como substancias químicas Molecular Experiment y MolView grupos funcionales. Para PC hay una herramienta excelente que es Molecular Mirror. Aquí viene la dirección y de todas formas les voy a hacer una página donde va a ver todo este tipo de programas establecidos. Ahora vamos a ver un poquito compartimos de vuelta otra pantalla ¿Sí están viendo mi pantalla? Pero es la misma que tenía doctor lo que tiene que hacer es dejar de compartir esta irse al dejar de compartir correcto y escoger la otra pantalla ok correcto puedo aprovechar parece que se está quitando el audio en algunos de nuestros equipos quizás si quitamos su video también doctor Carlos ok correcto gracias esta esta es la plataforma que tengo yo para para los cursos entonces la tengo alojada en un servidor externo la tengo alojada en un servidor externo una que empecé hace muchos años implementado los otros eficientes y me ha servido ya con unos 20 me ha servido muy bien y ha dado un servicio excelente el costo es un costo bastante razonable me cuesta 100 dólares al año entonces aquí nosotros tenemos diferentes cursos que hay en este caso les doy yo la opción de que entren con un password y un login la ventaja de esto es que me van a permitir el tener un control de quién están entrando sin embargo se tiene el acceso libre por ejemplo el último curso que di fue este seminario si uno no tiene cuenta uno puede entrar como invitado y empieza uno a ver las diferentes características entonces uno organiza su curso ya sea por semanas o por temas determinados y uno puede poner diferentes formas información en PDF ya sean libros completos o artículos o documentos que uno haya generado uno puede poner ligas para poder entrar a diferentes lugares entonces por ejemplo en esta parte se hace una introducción a la búsqueda de la información se da cierto tipo de información se ponen ligas a diferentes lugares los orígenes de la química la alquimia es una colección muy grande de documentos originales museos alemanes virtuales que los pueden visitar el museo de galileo en italia que es un museo excelente que también no puede verlo la ventaja de estos museos es de que se pueden ver en tres dimensiones y son interactivos totalmente y museos de farmacias y después podemos poner algunos datos interesantes por ejemplo que utilizaban en el siglo 16 como los caracteres químicos y uno puede empezar a dejar tareas estas tareas posteriormente ya sea que les deje uno un archivo para que desarrollen la tarea esas tareas posteriormente las uno revisar la gran ventaja a diferencia del sistema de correos es de que lo voy a tener toda la información en un solo lugar y de esa forma yo puedo bajar las tareas en diferentes archivos y tener un control completo sobre ellos ahora aquí se presenta un problema si son grupos grandes como hago yo para revisar 80 tareas cada semana que normalmente era el promedio de tareas que les dejaba obviamente es un trabajo demasiado fuerte entonces lo que hacía era revisar unas cuantas tareas y les ponía comentarios sobre esas tareas y al resto de las otras tareas utilizo un programa que me analiza la frecuencia de palabras en pdf y me da una idea muy clara de que tanto lo copiaron de otros compañeros hay un 90% de facilitud hay un 99% de facilitud con estos otros archivos entonces uno les puede llamar a los alumnos diciendo aquí pueden ver algunos cursos acerca de la nomenclatura de la SMILES como tales y otra cosa importante es cómo podemos ir a bases originales aquí por ejemplo en la cuestión de patentes cuando se ve patentes entramos directamente al Instituto Mexicano de la propiedad industrial si ustedes tratan de entrar al INPI es complicado encontrar por qué han cambiado cada mes cambian la página y muchas de las se esconden y no se encuentran dónde van después tenemos nosotros por ejemplo las diversas clasificaciones que hay entramos a discutir algunas patentes importantes que se han desarrollado después se entra a los lugares de los patentes americanos tiene patentes europeas o la red social de la propiedad industrial y también liga de todas las patentes de todo el mundo ¿sí? Liga de patentes de todo el mundo eso les permite darse un día clara de que el mundo no solamente es la ciudad de México sino una gran cantidad de información dentro de todos estos campos ¿sí? Después hay unas herramientas muy importantes que son herramientas analíticas que nos permiten hacer análisis de diferentes tipos de patentes entramos posteriormente a analizar Chemical Abstract y aquí nos vamos a hacer el uso de Science Founder que es la parte de Chemical Abstract y también el uso de Reaxis que es la otra herramienta muy importante para poder hacer búsquedas del campo ¿sí? Les voy a prender el video Doctor para eso hay que dejar de compartir esta pantalla y compartir la pantalla del video Dejar de compartir y compartir video Ok gracias Entonces aquí les voy a poner por ejemplo algunas aplicaciones que se pueden utilizar esta aplicación se llama eMolView me permite visualizar las moléculas en forma tridimensional esta versión de eMolView es una versión reducida de MolView MolView es un programa de modelación molecular y análisis de macromoléculas que sí tiene un costo más o menos elevado es alrededor de 4 mil dólares pero esta versión de eMolView es totalmente gratuita y se puede utilizar en un celular como tal ¿sí? Otras aplicaciones que podemos tener también en celulares es lo que se conoce como la realidad virtual o realidad aumentada realidad aumentada es que permite que salgan las moléculas del lugar donde se encuentran entonces hay una aplicación dejen si la podemos compartir no esa no la voy a poder compartir porque utiliza el video está en la liga y va a estar en la liga que les voy a poner en simulaciones punto orgánica uno punto org la gran ventaja de esta aplicación que fue desarrollada por un uruguayo que está haciendo su doctorado en Francia es de que uno puede visualizar en realidad aumentada cualquier molécula tiene una biblioteca grande de moléculas pero cualquier molécula que uno quiera la puede uno poner ahí y se puede simular en forma tridimensional la molécula la puede uno rotar le puede dar energía para ver cómo se obtienen los diferentes conformeros se puede hacer análisis de las moléculas y es una aplicación totalmente gratuita no tiene ningún costo al respecto ¿sí? entonces la única condición es de que todos los elementos que se requieran meter tienen que ser de un PDB un PDB es un formato que me está dando las coordenadas tridimensionales de los diferentes hay también en la liga un programa gratuito que puede generar estos PDBs sin ningún problema otro programa que puede ser de gran utilidad es el BMD dejen compartir la pantalla de vuelta ok entonces este programa del BMD cuenta con tres ventanas en las cuales yo voy a hacer aquí yo veo que es lo que está pasando dentro del sistema me falta una pantalla ok es esto y aquí yo puedo meter cualquier molécula tanto puedo meter una molécula que se conecte directamente del banco de datos de Protein Data Bank o una molécula que yo haya generado entonces aquí por ejemplo ponemos una nueva molécula y cada vez que le haga me va a abrir una nueva pantalla aquí le digo que me busque alguna molécula a ver si tenemos alguna por ahí una molécula de DNA le digo que me la cargue y entonces aquí ya visualizo yo mi molécula de DNA esto tiene varias ventajas ese programa me permite el poder visualizar las representaciones de diferentes formas ahorita la tengo en forma de palitos yo la puedo poner en forma de de listones para poderla visualizar y una cosa interesante es de que yo puedo generar diferentes formas de presentaciones aquí sobre esta yo le puedo poner por ejemplo las en forma de palitos y me permite también visualizar en forma tridimensional estas moléculas para esto yo tengo varias herramientas de visualización tridimensional en las cuales yo puedo poner aquí en estéreo y en estéreo yo puedo visualizar casi todos los sistemas que hay de visualización tridimensional desde los sistemas que utilizan la televisión que una fracción de segundo se ve el ojo izquierdo y otra fracción de segundo se ve el ojo derecho y esto está sincronizado con unos lentes que también están abriendo y cerrando uno con otro hasta un sistema sencillo como el anagráfico en el cual yo voy a utilizar lentes de colores un lente de color azul y otro rojo y veo en forma tridimensional totalmente la molécula esto nos hace que el alumno se acerque muy fácilmente a situaciones complejas también esta herramienta nos va a permitir el poder hacer dinámicas moleculares yo puedo también poner ciertas reacciones que se puedan llevar a cabo y me van puedo yo generar videos de mecanismos de reacción no se alcanza a ver bien la no no se alcanza a ver se alcanza a ver el código nada más ah ok yo supongo que hay que dejar de compartir el dejar de compartir este y escoger el el video lo que sale en la ventana de la molécula si ok a ver ahora si ya si ahora si ahora si ya lo ven ok entonces todo lo que les platicé hace ratito lo repito rápidamente si entonces aquí lo estamos viendo en forma anagrafica o sea yo tengo los colores azul y rojo el azul me pongo dos lentes que tengan el azul y rojo y lo en forma de la forma de que se activa un cuadro esto lo reparece un segundo yo lo quiero visualizar claramente lo tengo aquí y yo puedo meter todo el elemento que yo quiero dentro de mi molécula y también puedo escoger ciertas regiones de la molécula entonces esto me permite el poder analizar a profundidad cualquier molécula por compleja que sea y otra ventaja de esto está en que yo puedo tomar moléculas pequeñas por ejemplo vamos a escoger otra molécula dentro del sistema entonces nos vamos a escoger molécula obviamente no van a ver esa parte de la pantalla pero van a ver el resultado que que da ¿sí? entonces aquí tendríamos por ejemplo una molécula pequeña también la puedo cambiar sus estilos la como cambiar a de van der Waals o cpcars y aquí yo puedo darle mayor resolución mayor tamaño menor tamaño y aumentar la resolución del sistema para que me quede una representación mejor ¿sí? entonces en este caso se pueden también animar hay otras herramientas que van a permitir el poder hacer dinámica molecular y yo puedo guardar esto en un video estos videos los puedo subir a la red a un canal de YouTube y nada más les pongo la línea a los alumnos para que puedan entrar fácilmente otro programa que los ustedes reunan que también es muy difícil vamos a cerrar estas 20 minutos dejamos de compartirla es el Gaussian View este me permite el poder dibujar diferentes tipos de estructuras y me lo manda directamente al Gaussian para hacer cálculos es un programa pesado para manejarlo bien bien se necesita diferentes cosas pero la ventaja que tiene este programa es que la universidad tiene una licencia gratuita para toda la universidad entonces cualquier maestro lo puede instalar y los alumnos también lo pueden instalar entonces para enseñar diferentes cosas de las materias puede ser de una gran utilidad entonces la dejamos de compartir esta y por último quería mostrar un programa que nos puede servir mucho para ingeniería es el WSIM para todas las cuestiones químicas que tengan que ver con ingeniería ok la gran ventaja de este programa es que puede hacer lo que hacen los programas muy pesados por ejemplo una licencia del ASPEN y ISIS que están alrededor de unos 45 mil dólares anuales la licencia es gratuita y uno puede apoyar voluntariamente a pero uno puede hacer todo tipo de situaciones y tiene una herramienta de ejemplos que podremos mostrar entonces si ponemos por ejemplo algún sistema y ya me meten los parámetros que requieren puedo hacer la planta puedo calcular diferentes valores para muchas materias creo que sería una herramienta muy útil una ventaja de esta herramienta el DWSIM es de que funciona en cualquier plataforma cuando digo cualquier plataforma es funciona en Android o sea en celulares funciona sin problema en iPhone también en iPad en Mac en Linux y en Windows también funciona uno va la versión que requiere uno y puede uno analizar diferentes cosas con ese programa sobre todo el calcular y el ver los diferentes parámetros de las moléculas tiene una base de datos muy completa de cerca de 20.000 diferentes compuestos y esos datos termodinámicos también no lo que hice yo durante el curso que seguí de optimización y procesos de síntesis fue el darles algunos ejemplos les variaba algún parámetro del ejemplo entonces ellos seguían el ejemplo tal cual y estaban de esta forma viendo cómo aplicar las diferentes funciones algunas de las aplicaciones que se podrían realizar también hay otras aplicaciones que se puede hacer en tres dimensiones en realidad virtual en este caso la dirección que la de en la sala está desarrollando varias aplicaciones al respecto les voy a poner la dirección donde se puede visualizar todas las ciudades universitaria pueden ser purales pueden ver los diferentes edificios y que una aplicación de realidad virtual que nos va a permitir poder entrar dentro de la todos los y que muy interesante acerca de lo que podíamos comentar al respecto muchas gracias si hay algunas dudas estamos para contestar muchas gracias gracias entonces entonces ahora Wendy nos va a este presentar las preguntas bien supongo que me escucharán bien ¿no? si te escuchamos tenemos poquito tiempo unos cinco diez minutos aquí tenemos algunas preguntas y bueno quisiera hacer un comentario digamos sobre el chat por ahí hubo quien hizo aportaciones y sugerencias para que este seminario fuera exitoso así que muchísimas gracias hay una pregunta de Abel Hernández es para Nati ¿qué opinas sobre el uso de la planeación de clase elaborada en forma colegial? estoy totalmente de acuerdo de hecho de las cosas que yo ponía sobre la mesa en la presentación es que es una época donde debemos de comentar entre nosotros mismos qué funciona y qué no funciona entonces pues hay que tener iniciativa para contactar a los participantes y sin duda de hecho este seminario así funciona alguien dice soy experto en tal otros dicen también conozco y así hemos hecho mucho trabajo en equipo entonces la respuesta es un absoluto sí estoy de acuerdo muchas gracias Nati la siguiente pregunta es de Daniela y ella nos va a hacer favor de hacer su pregunta en forma directa hola qué tal gracias para empezar muchas gracias a ambos ponentes ha sido muy interesante las propuestas que nos están haciendo y creo que hay muchas herramientas muy muy útiles en lo que han presentado mi duda es respecto a los laboratorios virtuales si realmente ayudan si hay alguna evidencia si ustedes conocen algún texto o algún estudio que muestre que realmente los estudiantes mejoran en su uso en el laboratorio o sea si realmente aprenden algo de trabajo en el laboratorio a través de los laboratorios virtuales y mi pregunta es porque la experiencia que yo personalmente he tenido con los laboratorios virtuales es que son muy tediosos entonces no sé no sé si bueno a mí me imagino me proyecto como estudiante siento que no me funcionaría en mucho entonces no sé no sé cómo sería no sé ustedes qué opinan respecto a esto ya como digamos los alumnos que lo han utilizado si les ha funcionado prepandemia digamos ¿no? Depende cómo se desarrolle el laboratorio virtual si se desarrolla en un ambiente totalmente virtual y se tiene el equipo para poderlo visualizar es exactamente igual que si uno estuviera dentro del laboratorio uno observa sus manos uno puede pesar uno puede medir uno puede mezclar las cosas de tal forma que se produzca una reacción positiva una reacción negativa que ocurra una explosión que ocurra algo inesperado ¿sí? o sea va a depender de cómo se desarrolle estos laboratorios ahorita está en la etapa inicial yo calculo que va a pasar mínimo un par de años para que ya tengamos aplicaciones con laboratorios reales que se puedan utilizar totalmente ¿sí? de hecho hay algunas aplicaciones en las cuales se pueden utilizar por ejemplo y se utilizan en otros lugares los sistemas automatizados por ejemplo yo puedo conectarme a un equipo de resonancia yo mando mi muestra tomo desde mi computadora controlo el equipo que puede estar a miles de kilómetros de distancia pongo mi muestra hago los diferentes experimentos y se acuerdan exactamente enfrente del equipo ¿sí? ahora todo va a depender de qué tipo de simulación vayamos a hacer en los programas de simulación de ingeniería química aquí sí se realizan simulaciones muy parecidas a las simulaciones reales y nos dan resultados muy parecidos a los resultados reales la ventaja es de que el alumno puede cambiar los parámetros y en segundos ve cómo va resolviéndose el sistema entonces la pregunta y la respuesta es paciencia se están desarrollando este tipo de herramientas a nivel mundial pero todavía no están totalmente maduras ¿sí? muchas gracias bien tenemos por aquí la verdad es que hay muchísimas preguntas digamos como en el mismo tenor me gustaría agruparlas y van dirigidas principalmente voy a hacer aprovechando digamos que el doctor Rios tiene la palabra Ariadna Claudia Inés nos preguntan ¿cuál es el programa que utiliza para ver la frecuencia de palabras? se los va a poner la liga ahí en el programa ¿sí? es ese PDF se llama pero les pongo la liga muy bien y supongo también que en las ligas que nos va a compartir estarán las respuestas digamos para estas preguntas que es indicar el nombre del programa que mostró en el celular como animación molecular y si la página del OVID es ¿cómo se puede acceder a ella y si tiene algún costo? ¿a cuál página perdón? OVID así así lo escribieron supongo que será del simulador que mostró si no no tienen costos esos simuladores ¿sí? Doctor una pregunta más antes de pasar a la siguiente que es para los dos ponentes es un poco más local si hay algún departamento en la facultad que nos pueda ayudar a manejar estos software depende los software de ingeniería lo manejan muy bien en ingeniería química el doctor Celestino Álvarez es el que ha trabajado muchísimo con ISIS el doctor Basúa también ha trabajado mucho con ISIS de hecho casi todas sus clases las dan utilizando ese tipo de software hay muchos maestros de farmacia que utilizan los de modelación molecular el BMD y hay otros de modelación molecular que también pueden ser útiles el doctor Franco es de los expertos que tenemos en cuestión de modelación y ellos nos pueden ayudar y orientar bien en ese tipo de herramientas muchas gracias doctor tenemos una pregunta que nos hacen a través de facebook el doctor escalante pregunta si han usado excel learning la pregunta es para cualquiera de los dos ponentes o para ambos si nos pudieran responder yo no la he usado tampoco yo la he usado bueno pues ahí están están las las respuestas tenemos por aquí una más esta la hace el doctor Luis Miguel Trejo ¿cuáles aprendizajes no se pueden cubrir a distancia? yo creo si puedo responder primero yo creo que no puedes evaluar justo esta parte por eso puse los videos de cómo están los chicos en el laboratorio o sea no puedes evaluar justo esa disciplina de que traiga su equipo de seguridad que comparta con otros que tenga esa habilidad de entender la responsabilidad de seguridad que tiene en un laboratorio eso no lo puede hacer ningún simulador de hecho aunque tengan las partes de seguridad y que te pongan los guantes que te pongas el traje que ya te pongas el traje encima que implica una práctica de seguridad eso definitivamente nunca lo vamos a poder evaluar mediante un simulador virtual o sea las universidades van a evolucionar de manera que podamos incluso vernos a través de realidad virtual y conectarnos en escenarios donde nos veamos como en ambientes reales o hologramas que en China ya también empiezan a hacer eso pero nosotros en Latinoamérica estamos muy lejanos de eso y nos vamos a perder también de esa camaradería que hacen los estudiantes porque tú pasas el laboratorio con amigos o sea tú haces práctica con los amigos haces ese trabajo de equipo y haces ese trabajo de habilidades no todos somos hábiles para todas las cosas que implican una práctica experimentales entonces eso sin duda nunca lo vas a aprender a través de una plataforma virtual si estoy de acuerdo con Nati la parte más difícil va a ser la parte del laboratorio necesitas el contacto físico con las cosas para poder aprender cómo manipular bien las cosas del laboratorio la mayor parte de la teoría yo creo que sí se puede implementar a distancia pero la parte práctica va a ser un poco difícil de poder implementar aunque digo no lo descarto totalmente en el futuro ¿sí? ya ahorita hay muchas técnicas que están utilizando para que los doctores puedan aprender a operar con realidad virtual y a distancia lo están haciendo híjole la verdad es que quedan por aquí muchas preguntas en el tintero me gustaría si se pudiera y el tiempo la verdad es que el tiempo apremia pero hay una pregunta digamos que queda como son varias preguntas me gustaría leerlas todas completitas porque es una es un compilado de varias de varias contribuciones muchos colegas recomiendan utilizar simuladores ¿en qué momento de una clase inicio desarrollo y cierre en donde digamos es mejor utilizarlo y ¿cómo sería como para utilizarlo de manera específica? ¿qué hay que hacer antes de emplearlo? y para digamos concluir estas varias preguntas una que es muy interesante y es ¿cuáles fueron los resultados al utilizar las aulas virtuales ahora con esta condición de pandemia? cualquiera de las preguntas que nos ayuden a responder sería de muchísima utilidad ok el uso de los simuladores tiene que haber una introducción previa o sea no se le puede dejar el simulador directamente al alumno para que lo lo empiece a hacer hay que darle una introducción previa para que lo haga utilice el simulador y después tiene que haber una retroalimentación para ver cómo funcionó y cómo no funcionó con respecto a qué tan bien funcionaron a distancia las clases en este caso como las dos materias que estoy dando son materias teóricas y son una es de simulación de procesos orgánicos a nivel industrial otra es de informática la verdad no hubo mucha diferencia entre las clases presenciales y las clases a distancia lo que sí tuve que cambiar fue en lugar de tener un horario estricto de clases se los tuve que dejar muchísimo más amplio el horario y sí tenía que revisar los trabajos que mandaban para evitar que hubiera simple y sencillamente me mandaran tres párrafos como respuesta a lo que se les había planteado entonces sí hay que revisar pero no hubo mucha diferencia realmente en estas materias a distancia y a presencial Nati yo yo complementaría con algo que hemos dicho en todos los seminarios no uses algo de lo que no te sientas cómodo y seguro o sea esa es una regla de oro yo tampoco enseño una materia experimental sin embargo a nivel de enseñanza me llama la atención toda la plataforma que hay de laboratorios virtuales considero que si hay alumnos que le dedican tiempo al uso de la plataforma los dejen o sea si alguien estudiante se propone déjenlo a ustedes les ayuda y lo que sí recomiendo es el maestro siempre es la guía para discernir entre un conocimiento empírico del estudiante y un conocimiento especializado o sea por eso es que todos nosotros tenemos licenciatura para poder guiar el conocimiento empírico que está adquiriendo el estudiante y que desconoce con toda la gama de conocimiento que nosotros tenemos entonces que lo pongan al inicio medio fin dependerá de la dinámica que cada maestro establezca y sin duda se van a enfrentar a todos los retos que dijimos muchos simuladores no todos somos expertos entonces empiecen por el que más les funcione y no se estresen de no cubrir todos los materiales con simulador o sea por eso hay otras herramientas con las que pueden complementar y las aulas virtuales bueno a mí me funcionan yo empecé a tomar tips que fueron diciendo aquí no hacer toda la sesión teórica sino dejarles un trabajo previo y hacer más participativo el tiempo en el que nos conectábamos entonces creo que todos hemos ido aprendiendo sobre lo que compartimos todos muchísimas gracias por aquí solamente antes de darle la palabra a la doctora Aurora para hacer el cierre del seminario a través del chat insisto han estado compartiendo algunos enlaces algunos documentos eso va a estar disponible en la página de Wordpress lo mismo que la presentación del doctor Rius y de la maestra Nati de hecho la grabación también del video por si no tienen por si se perdió por ahí la conexión y demás va a estar de nuevo en Facebook y en Wordpress entonces para que no se desesperen si no llegaron a copiar algo de lo que por aquí se escribió en el chat si hubiera por ahí alguna pregunta que quedara como pendiente o que quisieran ser más específicos también en la misma página está el correo de contacto para que puedan ponerse digamos ya en una forma más directa escribirles a ellos Aurora por favor sí gracias Wendy bueno pues les damos las gracias por estar con nosotros a los ponentes por su excelente contribución a todas estas inquietudes que tenemos y creo que todavía tenemos muchas preguntas por supuesto vamos a seguir tratando de resolverlas y a todos ustedes por asistir y por estar al pendiente de lo que aquí compartimos queremos seguir haciendo comunidad entonces por favor sigan invitando a todos los profesores que crean que esto les puede ser de utilidad queremos seguir haciendo grupos de trabajo de colaboración y pues nos estamos viendo la semana que viene nos despedimos abrazo micrófono y podemos decir adiós hasta luego adiós hasta luego felicidades a los ponentes y a los organizadores muchas gracias gracias por todo maestra muchísimas gracias 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 nos vemos en un curso eh una plática a mis grupos eh excelente claro que sí gracias bonito fin de semana maestra muchas gracias por todo